¿Cómo están mis amigos? Sean bienvenidos a una edición más del Poder Popular. Mi invitada, como siempre, los sábados, Ingrid Escobar. Vamos a irnos a hablar de un par de temas bastante interesantes de lo que ha acontecido en las últimas horas. Ingrid, buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Miguel. Un saludo muy especial para usted y todos sus seguidores en su canal de YouTube, aquí lista, a poder contestar las preguntas en el programa. Perfecto. Ingrid, quiero llevarla a que veamos qué fue lo que pasó en una denuncia que ustedes hicieron pública ayer, allá en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los tres representantes del Socorro Jurídico Humanitario, este día nos hacemos presentes frente a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque tenemos dos situaciones completamente gravísimas con las víctimas detenidas del régimen de excepción. Y queremos aclarar que las personas que están aquí tienen personas y familiares inocentes. Aquí no estamos defendiendo pandilleros, no estamos defendiendo líderes de pandillas, no estamos defendiendo estructuras criminales. Aquí son familiares de personas que son inocentes bajo la detención de este régimen de excepción. Estamos preocupados porque siguen falleciendo víctimas de este régimen de excepción en los centros hospitalarios, siguen falleciendo en los centros de salud, siguen falleciendo adentro de los centros penales. Nosotros, por ejemplo, podemos mostrar el último caso que nos dio fuente de información del hospital Zacamil. El día domingo falleció una víctima más del régimen de excepción y su diagnóstico fue que era por haberse agravado su esquema de salud. Enfermedades crónicas que se le desarrollaron y los han hecho fallecer. Entonces el Estado salvadoreño también está matando a nuestras víctimas del régimen de excepción porque no les están proporcionando los medicamentos ni un estado de salud. Además, después de ver este video, que me llamó mucho la atención por la magnitud de lo que está sucediendo, en el caso de una persona que ya nos va a explicar de quién se trata y todo esto, vamos a irnos a que usted nos dé un panorama qué fue lo que pasó el día de ayer. Cómo no, Miguel, muchas gracias. Bueno, como usted sabe, yo soy representante del Socorro Jurídico Humanitario y pues nosotros a la fecha tenemos más de 1.300 denuncias de abusos de autoridad, abusos a los derechos humanos de personas inocentes que han sido ilegalmente capturadas. Y bueno, el día de ayer, como parte de nuestra agenda de reivindicación, de acompañamiento a las víctimas, nos hicimos presentes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para emplazar perfectamente a la señora Procuradora y explicarle, ¿verdad? Primero, no solamente la importancia que es que ella reconozca lo que dice la Constitución en cuanto a lo que ésta la manda a hacer y en este caso es velar, ¿verdad? Diligentemente los actos de la administración pública en todo sentido y en este caso la administración de justicia. Nuestra conferencia de prensa dirigida a medios nacionales internacionales, la cual tuvo una excelente respuesta y recepción de parte de estos, trataba acerca de las enfermedades graves que las personas inocentes estaban adquiriendo dentro de los centros penales, pero además los fallecimientos por negligencia estatal o con dolo de parte de algunas de las personas activas y condenadas dentro de los centros penales en contra de personas inocentes, ¿verdad? que ya llevamos Miguel y le voy a hacer cuenta que de acuerdo a nuestros datos confirmados nosotros tenemos. Van más de 10.000 personas inocentes capturadas, el margen de error es ese, son 10.000 personas inocentes capturadas, 200 de estas han fallecido dentro de los centros penales por diferentes circunstancias, confirmadas hay cuatro que han sido desaparecidas forzosamente y que han tenido que hacer las exhumaciones en fosas comunes, es decir, el Estado las captura, las encierra, las tortura y las entierra en fosas comunes y bueno, ¿cómo no van a estar los familiares de los inocentes privados de libertad, preocupados por precisamente la integridad física de estos? Y específicamente el día de ayer nosotros íbamos por un caso del señor José Alfonso Sandoval García, un señor de 67 años, agricultor, un hombre trabajador que padece de tres enfermedades, una es, él estaba en el proceso de que se le pusiera un marcapasos antes de entrar a la prisión, estaba justo en ese proceso, tiene presión arterial alta y desarrollo de diabetes, tiene a esta fecha nueve meses de haber sido capturado, la Fiscalía General de la República no tiene absolutamente ninguna prueba contra él, tanto así que tuvo que pedir otros seis meses más para poder seguir investigando porque no tenían absolutamente nada y extraoficialmente algunos de los familiares han conocido que muy probablemente don José Alfonso esté fallecido. Entonces nosotros necesitamos, por ser este uno de nuestros casos, una respuesta de parte de la autoridad competente. La jueza del caso debe, ¿verdad?, de pedirle medicina legal, que haga un peritaje de salud de este señor, que nos diga o que le diga a la familia si sigue con vida o no para ver también qué más se puede hacer. La familia necesita cerrar este ciclo. Puedo decirle que está bien de salud, que está siendo procesado, ¿verdad?, y si por favor lo pueden dejar en libertad porque es inocente. Y nosotros tenemos todas las pruebas, Miguel, en un expediente que podemos y tenemos cómo comprobarle a la jueza, no contarle como la Fiscalía, que no tiene absolutamente nada. Así que ayer, Miguel, esa fue la razón de por qué nos presentamos. Muy agradecido con los medios nacionales que le dieron cobertura. Los medios internacionales de igual manera estuvo en Sudamérica a través de Telesur, la DW en Europa, y así la CNN también lo reportó. Los medios aquí nacionales también, la Presa Nacional, medios alternativos, y usted, por supuesto, Miguel, su canal que estaba pues también muy pendiente. Así que muchas gracias, y en nombre de las víctimas inocentes del régimen de excepción, agradecer también a las familias que se hicieron presentes con los carteles de, en este caso, los inocentes capturados enfermos, y que estaban pidiéndole nada más a la señora procuradora mediar en estos casos. Ellos quieren saber y tener una prueba de que su familiar está vivo dentro de los centros penales. Miguel. Ingrid, en este caso, la procuradora Raquel Caballero ha manifestado, en este tipo de situaciones que se están conociendo constantemente, hoy ya van, estamos hablando de más de 150, casi 200 personas fallecidas. ¿Qué ha dicho en este momento la procuradora? Porque se le ha visto bastante ausente últimamente, ha estado pendiente de otros casos que no tienen nada que ver con esto de los fallecidos en centros penales por el régimen de excepción. Tampoco se le ha visto dar su postura en el caso de, por ejemplo, de los capturados bajo el régimen de excepción, que se ha, el presidente inclusive ha dicho de que han sido liberados más de 3.000 personas. ¿Qué ha dicho en este caso la procuradora en este panorama que nos está presentando justo en este momento también, Ingrid? No han dicho absolutamente nada. Nosotros les decimos a través de nuestras investigaciones que no son cualquier cosa, son confirmadas por los familiares, por la prensa, ahora tenemos evidencia documental de la prensa, llamadas telefónicas a los familiares, la gente misma que nos busca y nos dice que su familiar ha fallecido dentro del centro penal. Son tantísimos casos y no dicen nada, Miguel. Eso es lo peor. O sea, hacen como que si no, como que si esas vidas no importan y sí que tienen que importar, ¿saben por qué? Porque esas 200 vidas en ningún momento se les ha comprobado que sean criminales. Y en nuestro análisis, porque tenemos criminólogos dentro de nuestra organización, no hay pero ni tres, oigan bien, porque es lo que todavía estamos ahí, todavía dudando, pero ni tres personas perfiladas como pandilleros. La gran mayoría, o sea, el 98% de esa gente es inocente completamente y no tuvo la oportunidad de un juicio justo, de una defensa técnica, de la presunción de inocencia, de probar que no son delincuentes, no tuvieron esa oportunidad porque en ese proceso murieron en centros penales. Algunos vapuleados, torturados, ahorcados, violados sexualmente, algunos por negligencia médica, como el caso de nuestro compañero José Leonidas Bonilla, un sindicalista, que yo espero que un día se haga justicia, pero no dicen nada, Miguel, y eso es lo que queremos, que se pronuncen las autoridades competentes. En este caso, derechos humanos es una de ellas. Ingrid, en el caso de José Sandoval, ¿qué ha dicho también la procuradora? Fíjese que estas cosas se las tengo que preguntar a ustedes porque ustedes han estado más cerca de todo esto, acontecimientos que se están suscitando. ¿Qué fue la respuesta que le dieron el día de ayer? Y también le quiero preguntar, aprovechando, ustedes han estado velando todo este tiempo por los inocentes, pero ustedes están defendiendo pandilleros también, porque eso es importante aclararlo, Ingrid. ¿Ustedes están volviendo por los pandilleros o solo por la gente capturada inocentemente? Muchas gracias, Miguel. Bueno, en principio decirle que el día de ayer, nosotros después de la conferencia de prensa, afortunadamente tuvimos la oportunidad de ser recibidos por una comisión delegada por la procuradora, había una procuradora adjunta y otra parte del equipo de la procuraduría que realmente nos recibieron, en este caso la dirección de socorro jurídico y a representantes de cuatro víctimas, lo cual nosotros les agradecemos porque es un espacio precisamente de los que estamos buscando para hacer justicia, o por lo menos para ellos que tienen la potestad constitucional de mediar, logren hacerlo. Y bueno, hay varios compromisos que se han inscribido y que estamos trabajando en ellos para poderles hacer llegar cierta documentación y ellos también, en el marco de lo que la ley de la salud de estas personas, para pedir que se agilicen los procesos, que es lo que queremos, y que la procuraduría en este caso haga su papel como tal. Así que el día de ayer, por lo menos en teoría, fue una muy buena acción el hecho de habernos presentado en conferencia, una muy buena recepción de parte de las autoridades también. Ahora lo que necesitamos es que no solamente nos escuchen, sino que también actúen, también nos den resultados en función de la justicia, en función de lo que dice la Constitución, a la cual tanto la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos como todo su equipo juraron cumplir y hacer cumplir. Así que esperamos que nos den resultados lo más pronto posible. Y no, nosotros, Socorro Jurídico Humanitario, no defendemos pandilleros. Absolutamente negamos rotundamente esas declaraciones de algunos troles. Lo que les podemos decir es que es el gobierno el que sí, y ya con pruebas, incluso este día salió una información muy importante de parte de las autoridades de la Administración de Justicia de Estados Unidos, donde claramente se ve que quien refugia pandilleros, quien protege los pandilleros, son precisamente algunos representantes del gobierno, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues ellos quieren hacer ver que es diferente la situación, pero no, no es así. Nosotros, Socorro Jurídico Humanitario, defendemos la causa de las víctimas inocentes del régimen de excepción, y eso que quede claro y tenemos maneras de probarlo. Por eso nadie nos ha dicho nada hasta este momento. No tenemos ningún proceso de ningún tipo iniciado en contra de nuestra acción, porque es justa, solidaria y humanitaria. Esta semana, hace un par de días, conocimos una, en una declaración que hacía el licenciado Patricio Pineda sobre un momento de que se le quiso detener y aplicarle régimen de excepción. Me gustaría saber cuál es su postura luego de escuchar estas declaraciones que las vimos recientemente en una conferencia de prensa que daba en la noche, hace dos días. Sí, realmente es muy preocupante esto que sucedió con Patricio Pineda, un experto en el tema de pensiones y quien ha estado constantemente en esta coyuntura y en este contexto tan adverso para, en este caso, las personas defensoras de derechos humanos, las personas cuadros organizadores o las personas, en ese caso, representantes de ciertas estructuras que no necesariamente van en la línea gubernamental. Y, bueno, ver estas declaraciones de él, donde denuncia actos arbitrarios de parte de la policía, porque primero no hace un buen procedimiento, segundo, el objetivo, según entiendo, de la policía, no era él, pero al final, pues, a lo mejor y lo reconocieron o a lo mejor el trasfondo de esa visita era justamente amenazarlo, intimidarlo, ¿verdad?, querer detenerlo, neutralizarlo de alguna manera, cosa que ya ha pasado y realmente no me extraña. En muchos casos ha pasado, no es nada nuevo. Ellos, es más, amenazan a la gente con, si no te apegas a lo que dice el gobierno, si no cambias el discurso, te voy a echar el régimen de excepción. Claro, esta vez el compañero, ahí se equivocaron porque el compañero trabajador, representante de los trabajadores, en este caso, en el tema de las pensiones, pues, tuvo bien salir rápidamente a declarar la situación, a pedir, en este caso, que un cese a ese acoso, ¿verdad?, y a poner en auto, digamos, en este caso, a las organizaciones para estar pendientes ante cualquier hecho en contra de su integridad, en contra de su libertad y en contra del ejercicio de sus derechos fundamentales, como es en el caso de la libertad de expresión y, en este caso puntual, que él es un experto en materia de economía, en materia, en este caso, puntual de pensiones, pues, que hable de eso, ese es su tema y eso es lo que cualquier país con una democracia mínima pues se puede hacer y, en este caso, amén del autoritarismo que se está queriendo consolidar de la parte de la familia Bukele, que es peligroso, pero creo yo que todavía tenemos estos espacios para poder decir con libertad lo que pensamos y más si es en función de un sector profesional, como es el caso del sector de los trabajadores formales, pues, hay que dejarlo, ¿verdad?, y yo exhorto, en este caso, a los miembros de la Policía Nacional Civil, especialmente del nivel básico, a hacer lo que dice su ley orgánica y su ley de la carrera policial, cuando hay una orden que es ilegal, lo que debe hacer es no cumplirla, porque en el futuro van a también estar sentados frente al banquillo de los acusados, en el banquillo de los acusados, frente a la justicia, y no va a haber ningún director de la policía, no va a haber ninguna familia Bukele, ningún ministro que los acompañe, ni ninguna jefatura superior defendiéndolos, ¿verdad?, y la justicia siempre, siempre hay sed de justicia de parte de un pueblo, y esa no se termina nunca, entonces pensemos que el poder no es eterno y que, bueno, reflexiones, no hay que cumplir una orden ilegal, ¿verdad?, así que solidaridad con Patricio Pineda y pendientes de la situación, ¿verdad?, de lo que pueda acontecer o pasarle a él o a su familia. Igrid, ¿ustedes en algún momento han sentido temor al ver este tipo de atropello como el que acabamos de ver en este caso de Patricio Pineda? ¿Tienen miedo ustedes de que en algún momento puedan llegar a ese extremo las autoridades en este país? También me gustaría que nos explicara un poco sobre eso. Claro que sí, Miguel, es normal, el miedo es natural en los seres humanos, creo que en algunas medidas nos evita algunos problemas, pero en este contexto no debemos de ser neutralizados por el miedo. Le digo, Miguel, en este caso yo que también en muchas formas he sido sujeta de persecución, mire, a mí hay veces he tenido carros que me siguen, yo los tengo fotografiados, algunos sin placas, por decirle un ejemplo, se ponen a la salida de mi pasaje, a veces hay hombres con unas mochilas así cruzadas y entiendo yo que son formas de ellos de tomar fotografías, se quedan hasta horas en paradas de autobuses donde hemos estado o parte de mi organización o yo, entonces son visos, digamos, del sistema que seguramente y sin duda nos mandan a vigilar, nada menos el día de la conferencia, Miguel, no nos vayamos muy lejos y le mandamos un saludo al investigador que estaba ese día ahí, lo reconocimos muy bien, nos fotografió, nosotros incluso creo que ya estamos hasta acostumbrados, ¿verdad? Por supuesto, no han llegado al punto de querernos decirnos vamos o acompáñenos a la delegación o por el régimen de excepción, creo que con nosotros no se atreverían, es más, yo creo que a los que estamos por lo menos en la central sindical independiente, ya nos han investigado, Miguel, revés y derechos y no tenemos lo más mínimo para podernos procesar por algo, pero afortunadamente y gracias a Dios nuestras familias en el caso de las organizaciones que nosotros representamos nos han creado con buenos principios y no tenemos nada que temer a la justicia porque no cometemos delitos más que, bueno, no sé si es delito ejercer los derechos sindicales que la constitución nos establece ejercer en este caso la defensa de los derechos de nuestros representados ejercer la libertad de expresión nuestro derecho constitucional a la organización en libertad y bueno, eso no es delito entonces lo estamos haciendo y si por eso entonces nos quieren criminalizar pues ya va a ser una completa violación a la constitución una y otra vez como lo hemos visto en el caso de Zorapán mexicanos los vendedores del sector informal entre otros que les tienen que echar el régimen de excepción para callarlos ojalá no sea así Miguel pero si es así tampoco tenemos miedo no tenemos miedo es decir sabemos que estamos del lado correcto en la justicia en la historia el tiempo nos va a dar la razón y bueno, adelante sin miedo y pidiéndole a Dios por supuesto y tomando las medidas de seguridad siempre Bueno, Ingrid esperemos que no sea así nada de esto que estamos preguntando acá que no vaya a suceder nunca que Dios nos ayude y que pues podamos sobrellevar toda esta situación sobre todo porque estamos en un año electoral es el preámbulo de la elección del otro año pues me imagino que esto pues se va a salir de control en algún momento quiero agradecerle enormemente por haber estado en este programa quedan invitados mis amigos para vernos el próximo sábado con Ingrid Escobar hablando de estos temas que no dejan de causar preocupación y asombro en nuestra sociedad Ingrid, fuerte abrazo para usted también desde acá desde las instalaciones del Poder Popular que descanse muchas gracias Miguel ok muchas gracias Miguel un saludo a todos sus seguidores perfecto perfecto gracias gracias gracias